¡Ah! ¿Ya colamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Tarima! ¡Nomás queremos tarima! ¡Vamos! ¡Toda de todo! ¡Va, mirad! ¡Saque el tarima! ¡Saque el tarima, vecino! ¡Hey! ¡Hey! ¡Acá abajo! ¡Acá abajo! ¡Los tenemos para acá! ¡Vamos, llegamos para acá! ¡Vamos! ¡Vení para acá a grichar! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá!